No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte lo que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera No sé si para ti Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en negro Cuando sé que no son míos y me muero Cuando quiero no nos quiero ver pasar Y cómo decirte que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y otro espero Que el destino no nos tiene que importar Y con esa sonrisa que nunca se olvida llegaste en querer Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en negro Cuando sé que no son míos y me amas Y que el destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto sea de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseño que vas primero No importa la distancia, yo te quiero